Las calles de San Francisco Protagonistas Carl Malden y Michael Douglas Artistas invitados John Saxon Belinda J. Montgomery Harry Rhodes y actuación especial de Joseph Colton Nuestro episodio de hoy La colección Gracias Gracias Muy bien 40 unidades ¿Será él? Tal vez Agopian Vince Ernie Ay, qué gusto oír tu voz Ey, ¿las tienes? Sí, todo elote Magnífico ¿Dónde estás? Junto a Embarcadero 207 de la calle Front Habitación 25 Hay una puerta trasera ¿Tuviste problemas? Ninguno Pero Pero Vuelo como una pescadería Y quiero tomar un baño ahora Bueno, escúchame No hay prisa Toma ese baño Y duerme un poco Te lo has ganado Y Nos veremos mañana Bien Me parece mejor así Además Quiero dormir Hasta mañana entonces Sí Las tenemos, Tommy Podemos comprar El mundo Sí Espera, lleva tu insulina No quiero que te pongas mal No sé si podré hacerlo Lo harás, Tommy Como lo planeamos Lo harás por mí Y por el dinero No sé si podré hacerlo No sé si podré hacerlo No sé si podré hacerlo No, no, no. No, no, no. Está hecho cenizas. Sí. ¿Qué crees, doctor? ¿Un cigarrillo sin apagar? No sé decirte. Estaba carbonizado. Bueno, haré que vengan los técnicos a ver qué averiguan. ¿Cuánto tardará la autopsia? Empezaré enseguida. Ah, hola, doctor. Steve. Mike, no conseguimos el nombre. El gerente dice que el encargado no registró a nadie en esa habitación. Lo sobornó y aprovecharon pagar menos impuestos. Sí. ¿Tienes el nombre y la dirección del encargado? Sí. Una patrulla irá por él. Bien. Mira, tal vez tengamos algo. Está bien, cuidado. Borraron el número de serie. ¿Distingas algún número? Ninguno. Ninguno. No. A ver si encuentras algo más. Gracias. Un tipo armado que no se registre en una posilga como esta me parece sospechoso. Mike. ¿Sí? Mira, ven a ver esto. Parece uno de esos amuletos de oro de buena suerte. ¿Oro? Tal vez. Amuleto no lo creo. Gracias. ¡Gracias! Parece que mi colección le interesó después de todo. ¡Señor James, qué susto me dio! En este aparato, a veces me siento como un sátiro mecánico. El cuerpo de hombre y las piernas redondas. ¿Qué le sucede? ¿Cómo? Está confusa. Solo estoy un poco cansada. Trabajé hasta muy tarde escribiendo a máquina. Alguien debe haberle dicho que atormento a mis empleados. Bueno, la última persona que trabajó para usted sí me dijo algo al respecto. ¡Ah! Pues se equivocó rotundamente. Un hombre no puede dictar su autobiografía a un alma sin sentimientos. ¿Qué dice usted? ¿Tiene alguna queja? ¡Oh, no! La habitación que me dio es hermosa, la paga es buena y la compañía es... muy estimulante. Gracias. Con franqueza... Dígame, cuando entré a su momento pensaba que soy un viejo avaro y excéntrico que acumula sus monedas como un moderno rey Midas, ¿no es cierto? No, no era eso. Pensaba que deben ser muy valiosas estas monedas. Bueno, en números redondos, medio millón de dólares. No tenía idea de... Quisiera escuchar cómo empecé a coleccionarlas. ¿No sería mejor que termináramos lo que empezamos ayer? ¿Qué recuerda de su viaje a Nueva Zelanda en el 37? Creo que es una mujer algo extraña, Karen. La primera que encuentro que se interesa más sobre lo que guardo en mi memoria que en mi fortuna. Bueno, todo el mundo sabe sobre la fortuna de John R. James, y yo quiero que el libro hable del hombre. Gracias. Vamos a la terraza, ¿te parece? Muy bien. ¿Qué dijo el forense? Todavía nada. ¿Vale algo esa cosa, Charlie? Gravedad específica del oro, algo menos de 22 kilates. Cuenta por ciento puro. Peso... Exactamente 516 gramos. ¿Y eso qué significa? Significa que es una planchette. ¿Una qué? Una placa de acuñar de... Es un disco metálico que se transforma en una moneda, ¿no? Exacto. Lo leí en una novela policíaca. Así que tienes tiempo de leer novelas, ¿eh? No te doy suficiente trabajo. Hmm... Charlie... ¿Qué moneda harían con esta placa? Bueno, habrá que consultar los libros. Pero me parece una doble águila. Doble águila, ¿eh? Eso es 20 dólares en oro, ¿va? Ah, ya por fin acertaste una. ¿Te gustan las palabras, no? Léemelo en voz alta. Hasta luego, Charlie. Ajá. Ajá. Hay 464 gramos de oro puro en esa planchette. ¿Cuántos gramos hay en cada onza? ¿No son 450? Son 480. No, 450. ¿480? ¿480? Ajá. Deben haberlo cambiado desde que reprobé física. Sí. Deben haberlo hecho. Escucha, olvida eso un momento. El encargado del hotel... dice que la víctima entró con un maletín. Exacto. No lo encontramos. Pero encontramos esta... pequeña baratija. Y este libro nos dice que es ilegal poseerlas, a menos que sean utilizadas por coleccionistas. Muchacho, pienso que esta moneda tal vez estuvo escondida por mucho tiempo. Es posible, sí. ¿Estás conjeturando? Cerca de una onza de oro. Vale como... 65 dólares en el mercado mundial. Algo más que eso, déjame ver. Stone. ¿Sí? Vamos para allá. El forense quiere hablarnos, muchacho. ¿Para qué? Dice que es homicidio. Tommy. ¿Puedo servirle? ¿Está Vince? Está ocupado. Si quiere que le ayuden algo. Karen. Hola. Llegaste antes. Enciendí. Demos un paseo. ¿Quién es? No, es un tipo que contraté como ayudante. No sabe nada de lo que estamos haciendo. No, sabe muy poco de monedas. Apenas lo suficiente para atender a un cliente. ¿Tragiste el diagrama? Sí. ¿Estás segura de que dibujaste el sitio preciso donde tiene cada moneda? Sí. Unice, tengo miedo. ¿De qué? No lo sé, de hacer algo como esto, de que nos atrapen o de hacerle daño a este... Solo cambiaremos un juego de monedas por otro parecido y nadie va a darse cuenta. ¿Quieres ver algo? ¿Qué? Es nuestro boleto a España, a la Costa del Sol. Me gustaría poder sentirme como tuve. Lo que importa es lo que sentimos el uno por el otro. Y que tengamos el dinero suficiente para ir a donde nos plazca y hacer lo que queramos. ¿Realmente hablas en serio de lo nuestro? Mi amor. Lo último que quería hacer el día que te encontré era llevar unas monedas a ese mausoleo. Y Bank, ahí estabas. Pues lo mejor que me pasó. Mi amor, deja de preocuparte por el viejo. Él tiene una inmensa fortuna. No le hará falta ese dinero. Me dijo esta mañana que valen medio millón de dólares. Karen, ¿has visto alguna vez la colección? ¿De qué sirve que esté guardada en una vitrina? Esto no es como robar un banco o una tienda. He visto personas como él toda mi vida. Los miraba mientras mi padre los halagaba. Y barría la tienda mientras ellos gastaban en un día lo que mi padre ganaba en todo un año. Y se las llevaban dentro de un ridículo pedazo de plástico. ¿Y qué hacían con ellas? Las ponían dentro de un estuche de vidrio. ¡Pues bien! Que John R. James disfrute de su colección. Yo veré el mundo. Los jueves y los más cómodos. Los jueves. Los jueves y los tak dándole. Los jueves. Los jueves. Los jueves. Los jueves. Los jueves. Es homicidio, sin duda. No había humo en los pulmones. Entonces murió antes de que empezara el fuego, ¿eh? Sí. No pudo ser un ataque al corazón. No, en mi opinión. Considerando que no hay rastros de golpes en el cuerpo, fue sofocación. ¿Sofocación? Este sobre indica que hubo lucha. Había piel y vello humano en las uñas de la víctima. Hay que analizarlo en el microscopio. No pude identificar a la víctima. No, no pude. Hasta luego. Gracias, Harry. Steve, dime. ¿Qué significa para ti un revólver 32 con el número de serie borrado? Bueno, era un profesional. ¿Y un maletín lleno de planchettes como esta, robado por el homicida? Unas doscientas placas valdrían como quince mil dólares, pero había que tener buenos contactos. Sí, no valdría la pena. Son muchos problemas. No. ¿Lo haría el del hotel? Oh, no. Es un pobre diablo. Esto debió planearlo alguien con mucho más cerebro. Aquí, Tommy, hay quince mil dólares y la moneda fuera buena, pero no lo es. La eché a perder. ¿Ves las rayas? ¿Estas cosas? Esas cosas son marcas de molde. Si son como estas, un experto sabrá que son monedas falsas. Hablando de marcas, ¿cómo están las que te hizo Ernie? Están bien. Y han de haberlo encontrado. Tranquilízate. No podrán saber qué encontraron. Es el vello de un hombre rubio. Del mismo sitio donde el forense encontró las muestras de piel. ¿De qué parte es, eh? Del cuerpo. Probablemente de los brazos. Tiene entre veinte y cuarenta años. Sexo masculino y es caucásico. Eso no se elimina a ti y a mí. ¿Qué dices de ti, muchacho? ¿Quieres arremangarte la camisa? ¿Quieres que te haga un truco de magia? Tienes miedo, eh. Charlie. ¿Qué hay en la tercera fotografía? Rastros de metal. Estaban incrustados en los zapatos de la víctima. ¿Alguna idea? Lo sabré mejor cuando termine de evaporar la solución. Lavamos lo que quedaba de la ropa y los zapatos. A ver qué encontramos. Es polvo metálico disuelto y un electroemán. ¿Quieres saber algo? ¿Qué? Llevo aquí veinticinco años y nunca había visto esto. Un número de serie puede ser limado, pero no puede ser destruido. Sí, lo sé. La estructura molecular del metal retiene el fantasma del número. Veámoslo. Está bien. Número de serie... Uno, dos, nueve, ocho, siete. Vea los archivos. Ahora mismo. Vaya, realmente sirve. Ahora se ve. Ahora no se ve. Mágico. Bueno, tal vez sepamos algo. Escucha, ¿dónde tienes el aparato para huellas digitales? Aquí está. Oh. Necesitarás muchos datos para poder identificarlo. ¿Crees que lo lograrás? ¿Charlie? Te diré un pequeño secreto. Siempre creo que lo lograré. Bien. Bien. ¿Terminaste? Descansaré un poco. Los ojos se cansan. ¿Cuánto falta? Un poco más hoy y mañana. ¿A quién llamas? A Karen. Bins. Ya te dije que es solo por negocio. Maté a un hombre, Bins. Eso tenía que hacerse. Igual que esta llamada, Karen. No tardaré. Ahora ve por unas cajas de cristal sintético para las monedas. Anda. Señorita Pearson, teléfono. Gracias. Hola. Mucho trabajo. Pensé que no ibas a llamar. Trabajaré esta noche. Y terminaré mañana. ¿Mañana? Te llamaré para avisarte. Ya debo irme. Adiós, mi amor. Adiós. Sí, recuerda. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Cloruro de sodio, bromuro de sodio y bromuro de magnesio. ¿Quieres traducirlo, Einstein? Las sales primarias del agua de mar. ¿En la ropa de la víctima? Es el residuo de la evaporación del agua en la que lavamos. Los zapatos tenían esto. Un compuesto de plomo idéntico al que usan en la pintura marina. Un barco. Como si acabara de viajar en barco. Todos queremos ser detectives. San Diego identificó el número del revólver 32. Robado hace tres semanas en National City. Parece que las huellas que encontraron pertenecen a Ernie Walker. Alias Ernie Wheeler. Tuvo antecedentes por robo. Sí, revisen su chaqueta. Revísenla completamente y háganlo ahora mismo. Bueno, eso es todo. Aquí lo tienes. Bien. Pues, ya identificamos a la víctima. Solo nos falta el asesino. Son bonitas, ¿no es cierto? ¿Ves aquella moneda? ¿La del extremo? Sí. ¿Qué fecha tiene? 1907. Ajá. ¿Es diferente de las demás? Todas me parecen iguales. Bueno, esa moneda vale 22.500 dólares. Es una pieza muy rara. Vamos a ser ricos, ¿verdad? Sí. Vince. La insulina. ¿Cuántas unidades me inyectaste? ¿Qué? ¿Cuántas unidades? Como 80 o algo así. Tal vez un poco más. No. Se supone que deberían ser 40. ¿Qué? Vince. Es demasiado. Vince. Vince. Lo siento, Tommy. Lo siento. No es todo. Personal. Buenos días. Buenos días. Se levantó temprano. Son más hermosas por la mañana. Parece como si se despertaran. Ah, qué hermosa. Espere, no haga eso. Me ha llevado casi diez años perfeccionar este híbrido. Lo lamento. Está bien, no lo sabía. Siempre creí que al cruzar esta con aquella roja que puede ver allá, obtendría la más hermosa rosa jamás creada. El rojo muy profundo con unas pinceladas amarillas en el centro y la textura de terciopelo. Una verdadera reina como no ha habido jamás ninguna en el mundo. Yo debo parecerle un viejo demente. No, no, nada de eso. ¿Significan más que las monedas para usted? Las monedas pertenecen a otra persona. Estas siempre van a ser mías. ¿A qué se refiere? A nada. Cuando vengo aquí, como demasiado Sí Oh, te pagaré Olvídalo ¿Cómo que olvídalo? ¿Te aumentaron el sueldo sin que yo lo haya autorizado? Olvídalo, quiero invitarte Bien, gracias millonario Es un placer ¿Quieres hablar o sigues pensando? Oh, lo lamento muchacho ¿Sabes ese informe del revólver? Nos prueba Que ese Walker es el tipo que encontramos en el hotel, ¿cierto? Cierto Estuvo dos años preso por robo Salió libre y vino a esta ciudad Y después se le vio en San Diego Cierto Cierto ¿Crees que pueda servir de algo? Solo para saber que es un ladrón La última vez que se supo de él fue en San Diego Que es la parte más cercana a la frontera ¿Frontera? Ajá Y del otro lado hay países productores de oro Quizá fue por un maletín de estos y volvió Viajó en barco y no compró boleto Fue como marino O sobornó a alguna otra persona Ah, sí ¿Sabes? Es cierto ¿Qué? Lo que siempre dices Si eres policía debes pensar como ladrón Entonces muchacho también sabes en qué piensas Ajá, una falsificación Así es Pero si falsifican monedas, especialmente de oro Es un mercado muy especial Coleccionistas Que pueden saber si son falsas ¿No las compran a un vendedor honrado? Sí Necesitaremos un experto Pediré a la sociedad en numismática que nos mande uno ¿Dónde? A la sociedad en numismática Numism... Ya sé Ya sé Coleccionistas de monedas Muy bien También he leído algunas novelas policíacas, muchacho Unidad 8-1 Unidad 8-1 Vayan al laboratorio de criminología Unidad 8-1 Entendido ¿Qué encontraron? Creí que les interesaría esto ¿Quién es? Harris y yo lo estamos averiguando El cadáver fue encontrado en Hunters Point esta mañana Probablemente estuvo ahí toda la noche Johnson vio las fotografías Y les llamó Rubio Entre 20 y 30 años de edad Este va a ser así, ¿no? Estamos trabajando en eso ¿Lo identificaron? No se pudo Arrancaron hasta las marcas de la ropa ¿Por qué murió? Una sobredosis de insulina ¿Tienen las huellas digitales? En la oficina Avisen si saben algo Bien Gracias Charlie Pensándolo bien debería ser detective ¿Ago bien? ¿Pins? Sí Tengo que hablar contigo Karen, cielo Escúchame Sé cómo te sientes Pero no hay de qué preocuparse Nada puede salir mal Y nadie se da dañado Si haces lo que te diga Vince, piénsalo Debes hacerlo Sí Debemos hacerlo Tú y yo juntos Y después estaremos juntos siempre Como lo habías planeado Escucha No me importa el dinero Solamente me importa el que A mí sí me importa el dinero, Karen Y mucho Tanto que ya estoy preparado para hacerlo Y confío en ti Deja abierta la vitrina A las nueve estaré ahí Sí Sí, sí Soy Agopian Bueno, supongo que sí Puedo preguntar para qué Está bien Sí, iré en cuanto pueda Los diseños cambiaron dos veces en 1849 Y continuaron en 1866 y 1907 Espera, espera, no está rápido Entre 1907 Sí Y 1933 Salieron 57 ediciones Muy bien, magnífico Hay 206 posibilidades 206, ¿eh? Si fuera a falsificar monedas Lo haría con las más valiosas Aquí hay una 1907 ¿Cuánto dice? Aquí 22 mil dólares 22 mil y hace 11 años Por una moneda Es otro mundo Adelante Adelante Buenos días, Teniente Stone ¿En qué puedo servirle? Me parece que es al revés Ustedes me llamaron Para que les ayudara Soy Vincent Agopian Disculpe, yo llamé Inspector Keller El Teniente Stone Mucho gusto Sí, ¿cómo está? Mucho gusto Espero no haberles hecho esperar mucho Le agradecemos que viniera Tome asiento ¿Quiere café? No, gracias Yo sí Me dijeron que trataba Con muchos coleccionistas De dobles águilas Sí, es cierto Pero eso fue hace algún tiempo Ahora ya no lo sabemos tanto ¿Han subido de precio? Sí Estuvimos viendo algunos precios Es increíble Hay una que vale 22 mil 500 dólares ¿Puedo verla? Sí, claro Ah, sí De San Godén Muy bien conservada Fue vendida en ese precio En Chicago En 1963 Me parece que tienen un especial interés en ellas Tenemos motivos para pensar que alguien las falsifica ¿Falsificarlas? Pienso que es un trabajo muy complicado para un mercado tan limitado No puedo imaginar cómo piensan venderlas sin que los descubran Por eso fue que lo llamamos Verá, queremos una lista con los nombres de los coleccionistas de la ciudad Sí, pero tomará tiempo Pensamos que el falsificador tiene en su poder como 100 planchettes desde hace como 36 horas ¿Sería posible que ya tuviera las monedas en este momento? Eh, sí, supongo que sí Si es que ya tenía el molde y la prensa preparados Bueno, significa que lo hará en cualquier momento Disculpe, teniente ¿A qué se refiere exactamente? Usted dijo que sería más que imposible vender las monedas sin que lo descubrieran Sí ¿Pero cuántos coleccionistas se dan cuenta de las imperfecciones? Si tienen la moneda desde hace mucho tiempo Entiendo, se refiere a un cambio Sí, cambiar las monedas falsas por las auténticas y después venderlas en un lugar donde no pueda ser atrapado Me parece posible, ¿y a usted? Muy ingenioso Y es muy importante para alguien como yo que atapen a esa persona Me parece que necesita, además de los nombres de los coleccionistas, una lista de los ejemplares que pueden venderse con mayor facilidad Todos tienen que estar bien conservados para obtener un buen precio ¿Qué me dice, por ejemplo, respecto a esta moneda de 1907? No, no, esa no la venderán ¿Puede decirnos cuáles pueden vender? Sí, son bastantes Y respecto a los coleccionistas, debo revisar la lista que tengo en mi tienda Agradeceremos todo lo que pueda darnos, señora Copian Será un placer, gracias Gracias Hasta luego Hasta luego Es demasiado, Mike Nos llevará dos días a ver las monedas que tiene cada colección Sí, nos ayudó mucho Eh ¿Qué te parece? Sí ¿Recuerdas la moneda que Agopian dijo que no se vendería? La que vale 22 mil dólares Mira quién la compró John Henry James, San Francisco Y si compró esa, seguramente tendrá más No vi ese nombre en la lista Porque no lo puso ¿Cómo pudo olvidarse de hacerlo? Me parece que será mejor que hagamos esa pregunta a Gopian Adelante, ya lo ha hecho antes Es un deber algo desagradable que le he impuesto en el tiempo que lleva aquí Ábralo Dijo esta mañana Que ya no le pertenecen ¿Decidió vendérselas a alguien? Lo que le dije esta mañana no debe publicarse Lo que le diré ahora es que Es que esta moneda fue acuñada en 1907 Es la moneda más cara que ha habido en el mercado Vale, un precio exorbitante, ya lo sé Pero tenía un valor sentimental Verá, mi tío Henry empezó esta colección Osegiándome una moneda idéntica a esta cuando cumplí nueve años ¿Empezó a coleccionar monedas cuando tenía nueve años? No, no exactamente La vendí Compré un boleto de tren Así fue como empecé, puede decirse Y cuando triunfé en el mundo Hice la promesa de comprarla de nuevo algún día ¿Y las demás? Empecé a enamorarme de ellas Cuando buscaba esta Por ejemplo Señor James Prefiero que me hable de las rosas En vez de esto Cierrela Tal vez esto se convierta en una velada muy agradable ¿Ya está? Sí Bien Abriré el barrio Muy bien Sabe, aunque no terminemos el libro Con el que estamos trabajando He disfrutado de su compañía Gracias No, gracias a usted Gracias por ser más que una persona A la que un viejo puede contarle sus recuerdos Por ser alguien que comprende Cómo y por qué hizo tantas cosas en su vida Creo que probablemente entiende todo sobre mí Excepto mi colección Aún después de oír Cómo empecé a reunirla No es importante que lo entienda Y es importante que la mantenga en suspenso sobre su futuro Pero debe mantenerlo en secreto Claro Dije que ya no me pertenecen Y es cierto Pertenecen a un banco Desde hace varios años Cuando yo muera Habrá una subasta en beneficio del departamento de idiomas de la universidad Así fue como la conocí El rector Robertson me dijo que usted no me defraudaría en ningún aspecto Y eso también ha sido verdad Es halagador que piense así Recuerdo esta mañana Cuando le dije que con las rosas era diferente Que siempre iban a ser mías Bueno, eso fue algo como una fantasía supongo La idea de la inmortalidad que tiene un viejo Puedo ver mi creación Mi rosa Una reina llevando mi nombre Después de mi muerte Pero se merecen algo mucho mejor Se merecen ser llamadas como una mujer muy hermosa Me gustaría mucho Llamar a esa rosa como usted Con su permiso ¿Qué le parece? Se llamará Reina Karen 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 Buenas noches. ¿Policía? Perdonen la molestia, pero queremos hablar con el señor James. El señor James no puede ser molestado. ¿Yanet? ¿Qué sucede? Soy el teniente Stone, inspector Keller. Somos de homicidios y queremos hablar sobre su colección de monedas. No veo relación alguna entre mi colección y un homicidio. Si nos permite un momento, creo que podremos hacérsela ver. Muy bien. Por aquí, caballeros. Ahí están. Son todas, ¿verdad? Sí, inspector, son todas. Cuarenta para ser exactos. Con un valor promedio de doce mil dólares. Señor James, ¿conoce a un vendedor de monedas llamado Vincent Agopian? Sí, tuve negocios importantes con él antes que muriera. ¿Muriera? Hace más de un año. No puede ser. Hablamos con él esta misma tarde. Debió ser su hijo. Sí, en efecto. Él maneja el negocio ahora, pero no es el experto que era su padre. No tiene el mismo amor. Tampoco mencionó eso. Será mejor averiguar qué otra cosa olvidó mencionar. Señor, ¿me permite su teléfono? Claro. Gracias. Todavía espero que me expliquen por qué están aquí. Buscamos monedas falsificadas, señor James. ¿Monedas falsificadas aquí? Imposible. ¿Quién tiene acceso a esta vitrina? Solamente tengo una llave y siempre la tengo conmigo. ¿Me la permite? Stone. Comunique mejor Lessing. Lessing, soy Stone. Quiero que arrestes a Vincent Agopian Jr. Tiene una tienda de monedas en Maiden Lane. Su nombre y dirección están sobre mi escritorio. Tiene guantes. Sí, ahí están en la gaveta. Bien, vea investigaciones a ver si hay algún caso que de algún modo relacione a Agopian con el muerto. Con Harry Walker. ¿Muerto? ¿De qué está hablando, inspector? Hubo dos muertos que pueden estar relacionados con la falsificación. ¿Saben algo de la insulina? Preguntan en el vecindario de Agopian a ver si los vieron alguna vez juntos. En todas partes. ¿Saben dónde buscar? ¿En las tabernas? ¿En su tienda? ¿En su departamento? Avisen, se averiguan algo. ¿Cuándo fue la última vez que abrió la vitrina? Hace meros de media hora. ¿Estaba solo? No, estaba con una amiga que está de huésped en mi casa. Señor James, ¿podemos hablar con ella? Sí, gracias. ¿Encontraste algo? No lo sé. Señor James. Esta moneda, ¿de cuándo es? Esta es en 1883. De estas hay 40 en el mundo solamente. ¿Quiere verla con la lupa? Sé muy poco sobre eso. Solamente lo que he aprendido en estos días. Pero esas pequeñas rayas, me parece que les llaman marcas de molde. No deberían estar en la moneda, ¿verdad? No. Y no estaban aquí cuando la compré. No compró esa moneda, señor James. Alguna persona se la obsequió. ¿A Agopian? No lo sé. Sí, señor. ¿Quiere decirle a la señorita Pearson que venga? La señorita Pearson se fue. La escuché cuando se iba. ¿Esa chica conoce a Agopian? No mucho. Pero sí lo conoce. Sí, a decir verdad, yo los presenté hace varios meses cuando él vino a venderme una moneda. ¿Cree que se hayan visto otras veces? No lo sé. Solo sé que no pudo mezclarse en algo como esto. Es una gran joven, simpática y muy buena. Y si no me equivoco con Agopian, él no es un hombre bueno. Puede darnos su descripción. ¿Cómo se llama? Karen. ¿Bins? ¡Bins, abre la puerta! ¡Bins! ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que te quedaras con él. Llegó la policía. ¿Policía? Estamos equivocados. Debemos devolverla. No me importa, dime, ¿qué buscaban? ¿Qué querían? No lo sé, salí cuando llegaron. Ayúdame. Debemos terminar. Bins, espera. Debemos devolver todas las monedas. Ya no le pertenecen a James. Ya lo sé, porque ahora me pertenecen y van a esperarme en España. No, Bins. No sabré hacerte feliz. Ya no las necesitas. Ya no te necesito. Ni a ti ni a nadie. Y no quiero sufrir nunca más tu odiosa presencia. Bins. ¡Bins! 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 Llamaré a una ambulancia. Llamaré a una ambulancia. Llamaré a una ambulancia. ¿Crees que sean valiosas? Sí, parecen serlo. ¡Hey, somos ricos! ¿Sí? Sí, valen cuatro dólares cada una. Llamaré a una ambulancia. 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 Gracias.